Estaba yo en mi casa 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 Y yo le cuento compadre que ya por fin me presta atención Y le aconsejo a mi hermano que se aprenda este ritmo gozón Para que también conquiste a la niña de su inspiración Y ya no la pase triste buscando usted una explicación Yo vivo orgulloso disfrutando de su gran amor Y me pongo muy contento cuando ella baila con emoción Y con la banda parrada y con su ritmo el ritmo gozón Disfrute usted la vida y baile esto que está mejor Baila baila Este ritmo sabrosito que está muy bonito y es para gozar Baila baila Este ritmo sabrosito que está muy bonito y es para gozar Baila baila Este ritmo sabrosito que está muy bonito y es para gozar Baila baila Este ritmo sabrosito que está muy bonito y es para gozar Baila baila Este ritmo sabrosito que está muy bonito y es para gozar Baila baila Este ritmo sabrosito que está muy bonito y es para gozar Baila baila Este ritmo sabrosito que está muy bonito y es para gozar Baila baila Siento que está muy bonito pa' bailar los mil puntitos Pegando los cachetitos y moviendo la cintura De un lado para otro pa' gozar Baila, baila Siento que está muy bonito pa' bailar los mil puntitos Pegando los cachetitos y moviendo la cintura De un lado para otro pa' gozar